bueno acá ya empezamos oficialmente a trepar cuánto dice almero que nos podremos demorar subiendo si no hay contratiempos yo creo que menos hay una media horita al peaje y va a llegar hasta a cajamarca una hora y 45 más o menos vamos a ver cómo nos va para las dos de la tarde y es para las dos como nos va decimos que cajamarca hasta 33 kilómetros y va que 63 bogotá 243 según la báscula venimos pesando 30 mil pero se dice que no está muy confiado la medida no me pareció como muy baja pero bueno vamos a darle igual es que sabe que dijo que si vio que no la corrí bien y la pesaron creo que la llanta del último troque quedó por fuera por lo largo pero es que no mide bien y la corrí y además ya me dijo que saliera pero yo quería que me confirmara que si era el peso de pronto se puede pasar eso y ahí hay variación de un par de toneladas pero igual el peso que llevamos eso no deja de pesar voy a tratar de hacerles acá diferentes somitas para que ustedes vayan viendo cómo es la subida acá de la línea bueno y para que se haga también a la idea de que 30 mil 800 kilos no es poquito un automóvil de esos no deja de pesar una tonelada o sea sería llevar 30 carros de esos si digamos que un carro de esos una camioneta pesa más o menos por alrededor de tonelada y media más el peso de todo póngale que pesa dos toneladas así exagerándole ese carrito que va ahí 15 camionetas no más el solo carro pesa 10 el cabezote pesa 10 más el trailer que una 7 igual ayer veníamos bien vean este man que va a pasar ahí también va a buen paso ya se despertó Toretto ahí en qué cambio vamos subiendo vamos subiendo en quinta sencilla quinta sencilla listo cuando lleguemos al sector de los túneles les voy a poner la otra cámara para que ustedes vean más angular con la GoPro y vamos a hacer tomitas de apoyo con esta pero acá mientras llegamos allá a ese punto nos vamos por acá va a intentar que se vea acá creo que acá se alcanza a ver en el espejo si vean ahí se alcanza a ver el trailer la punta del trailer allá entonces acá al vejero le toca tener cuidado van a ver que se va a ir abriendo bastante porque el trailer a ser tan largo puede o golpear allá el muro o puede golpear a otro carro entonces por eso él no se manda ahí si vean él se abrió ahí un montón es que ahí no se alcanza a ver mucho pero allá pasa bien pegadito a la canal ahí vamos, ahí vamos vean ahí le toca vean todo lo que se va a abrir para que el trailer no vaya a pegar con el muro mucha concentración no 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 Se tiene mucha fuerza Vamos a ir atrás Me asusto a ese pájaro. Bueno muchachos, llegamos ya al peaje de... ¿Cómo se llama ese peaje? Listo, acá ya va a empezar lo bacano, entonces yo creo que vamos a pasar a la GoPro para que vean el recorrido por el túnel, de pronto grabé con las dos cámaras, entonces ya les muestro, lo que más sorprende es el precio de este peaje, muchachos, vean, 27.600 para esta vía que está tan bacana. Aquí está aquí el encuentro, subiendo nos demoramos apenas media hora. Media horita es de allá, es de Cajamarca. ¿Cuál es el túnel más largo? El de ahorita es de la línea, 8 kilómetros alto y es el más largo de Latinoamérica. Ok, esa es mi primera vez pasando por acá, por eso no tengo ni idea, así que son varios pero no sé cuál es el teso. El que no tiene nombre, están marcados con nombres de animales y ese es el único que no tiene. Este no va a ponerlo, creo que es otro día antiguo, parece que tenga. Esto es plano, subida. Tiene que haberte subido un poquito. Tiene inclinación. Sí, subiendo. Pero ese pedacito allá atrás para llegar al peaje es duro. Sí, esto es la parte más dura. Bien duro. Y tenía lo más duro ahí para arriba, por eso querían este túnel o estos túneles, porque ahí ahí para arriba era lo más duro para coronar el alto de la línea. Realmente nosotros ya no pasamos por lo que es el alto de la línea. Aquí ya es el corte de este pedán, va a salir casi derecho a cada marca. Ok. Bueno, ya este es oficialmente como el túnel de la línea, el túnel más largo de Latinoamérica. De Latinoamérica, 8.6 kilómetros. Y ahora sí ya es... Y estos ya son descenso suave. Este es como más bien como nivel ahí. Y el ahí, y el ahí. Es más tirando a plano, pero sí alcanza a tener una pendiente mínima. Sí. Y para empezar a salir, también empieza un poquito así más. De hecho de aquí para ya precisamente, ya prácticamente esperamos a bajar. Lo que es bajar totalmente hacia acá, Marcos. Y vean que las motos sí pueden circular. Yo no sé los de Villavicencio por qué no, pero chévere que las motos sí pueden pasar. Ya estamos dentro del túnel. Vamos a revisar. Ah, yo sí no tengo señal. ¿Ese es Tigo? Tigo me estás perdiendo. 4G. El veíro sí tiene claro un 4G. Tigo me estás perdiendo. Tigo me estás perdiendo. 5 minutos después. Bueno, acá empieza el descenso de la línea. Después de haber pasado el túnel de la línea. Túnel, Loro, Orejía, Marín. Ya nadie al veíro empieza a activar el retardador. El freno de motor, ¿verdad? ¿Sí escuchan? Ese como... Ese es el freno de motor de esos carros. Y al veíro usa el retardador en ese. Es mucho más efectivo. Qué vistas tan bonitas. Esta es la señal que nos indica que la inclinación de la carretera. Sí, bueno, acá está la señal. Qué miedo, así no fue el accidente de este más de Guadalupe. Sí, pero es que él sí la tiene apillado contra la reina. La tiene trancada. Sí, le puso toda la dirección contra el infamino. Bueno, vean, acá se siente... O sea, se siente como está trabajando el retardador. Porque se está inclinando bastante el carro. Como cuando ustedes frenan. Y vean que el veíro no está tocando el pedal. O sea, él nada. O sea, él no toca el pedal para nada. Porque para eso es el retardador. Obviamente esto tiene diferentes niveles. Él tiene un video súper explicado de ese tema. Y aún así van frenando con el freno de motor. Y aún así van pisando de freno. Tienen que ir bajando. Todos los carros deberían tener ese retardador. Porque es que vean el... El freno de motor, ¿cuántos niveles tiene de esos carros? Tres y siempre se utiliza en el tercero. En el máximo. Si uno nunca utiliza ni el uno ni el dos o tres. Y aún así el máximo no logra detener por completo el vehículo. Mientras que este retardador sí en el nivel máximo detiene completamente el vehículo. Y tiene otros modos que pues tienen diferente porcentaje. Entonces les permite a ustedes ir bajando tranquilos. Entonces, él no hace uso del pedal en caso tal de que él tenga que accionar el pedal. No sé, resulta que acá viene una moto o algo y no se roba este carro. Y hay que frenar de emergencia. Él hace uso del freno de pedal y él viene frío. O sea, viene bien. Entonces no va a quedar... No va a estar largo, no va a estar caliente, nada. Allá era el peaje antiguo. El peaje antiguo. Donde se hacían los super trancones. Los trogones. Trogones, los pajaritos. Vean, acá nos pasamos a la derecha para dejar que adelante. Acá al lado viene adelantando un carro. Cuando se pone cualquier nivel del retardador, ¿se prende la luz de freno? Sí. Porque indica que está frenando. Ok. Sí. Y... Digamos, si usted va con el retardador, se prende la luz. Cuando utiliza el de pedal, ¿hace algún cambio en la luz? No, no, porque va bien, porque va a frenar. O sea, que en este momento a muscular, la luz de freno activa todo el tiempo. Sí, activa todo el tiempo. Indicando al que viene atrás que va frenando. Ok. Desde que salimos del túnel, hasta aquí, voy a pisar el freno. Que es, precisamente por los resaltos. Y con eso ya me le doy descanso al retardador. Y perfecto. Si un carro se llegase a quedar sin frenos, apenas pase por esto, acá se voltea, ¿sí o no? Pues no necesariamente. Pero estos brincos, pero esos brincos ahí lo que hacen es que pueda perder el control más. Deberían hacerse una rampita acá de desaceleración. Debería de haber rampas hacia arriba de frenado. Esta está bien parada. O sea, se siente bien inclinada. Miren, subas para abajo. Este tramo sí se siente ya, ahora sí entiendo por qué se quedaba, aunque esto quedó mal hecho. De que está muy inclinado. No, 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 igual. ¿Ves? Yo creo que lo freno en el motor. Y frenando, ¿ves? Ahí se escucha. Si escucha el aire, la va a lo que viene. Subió. Bueno, pero si se escucha el aire. ¿Escucha la válvula delirio o lo que no pide? Y el motor, o sea, el van frenando motor y pisando freno. Y nosotros, como Dios me dice, tenemos respuesta. Si no tuvieran retardador, ahí lo que ustedes tienen que hacer es buscar un cambio que les amarre el carro. Y que no se suba mucho de revoluciones para que no tengan que tocar mucho el freno. Ay, perro, quítese que lo volvamos a chichón. Aquí volvemos a darle un descantito al retardador. Y empezamos a llevarlo para pasar un resumen. ¿Qué es? Oye, ¿realmente es eso? Dale un poquito de descanso al retardador. Sí, porque el retardador puede hacer que se suba la temperatura del motor. Entonces, por eso, las pausitas que hay que dar. Vea, acá hay un letrero claro que dice frenar con motor. Puente Caracolí. Puente Caracolí. Puente Caracolí. ¿Ladio lo frenado solo con el retardador? No, porque está bajada en la revolución, ya viene muy rápido como vuelve la curva ¿Cuánto tiene la capacidad? Va a una, va a dos Ahí le está bajando revoluciones Va a tres, el freno de motor de ellos no activa las luces de freno, ¿no es cierto? Claro, a ellos sí les toca bajar bien amarrados No es pisa y vean otra vez el retardador Es que cuento no les pisa el retardador, el retardador arriba, el retardador más abajo Está prendido, el candel amigo, la curva, manda el candel amigo pero por aludarlo y ya aquí para abajo Cuéntenle la teleángula, va a una Esa va sostenida Sí, despedida Eso calienta más el freno, ¿no? Ah, no Sí, ahí no lleva Es que van por ahí con canastilla Es un parado con canastilla Es un limiarito Casi vacío Tres 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 Solo en este pedazo, solo en los camadas Cuatro frenadas Ya ven las cuatro que yo he hecho desde el túnel desde que salimos Y solo en un pedazo O sea, el más ya puede tener los frenos a una temperatura moderada Sí, sí 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 Sí Cállate que la voy a recortar porque ya vamos bailando abajo Es que estos dos van así inclinados Es que se sienten Nosotros antes bajamos al palo que no baja nadie O sea, acá donde yo estoy sentado siento que voy bien inclinado Sí Sí Aquí tenemos los armadillos Y los armadillos En cuál de los toneles fue el accidente? Fue más atrás? Sí 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 Aquí ya hacía prácticamente la bonita. Sigue que el hombre nos pasó, pero aún así tiene que alcanzar. Puede que pase rápido, pero el carro no le da. Estos buses también bajan rápido porque ellos también tienen retardador. Por eso es que vean que lleva el freno activo todo el tiempo, ¿sí ven? Porque lleva algún nivel del retardador, lo lleva activo. Es como si fuera fijando el freno, pero realmente el retardador. Vean, ahí ya una vez nos contestamos la pregunta que hicimos ahorita. ¿Cómo la vimos? ¿Te sientes seguro? Bastante. Uy, sí. Este freno es re duro. ¿Sí ven? O sea, tiene este freno. Está eficiente. Pero no hay seguridad. Bacanísimo. Todos deberían tener este sistema. Este pedazo también es bien inclinado. Y que no se suspende, así lo saque a neutro. Bacano. O sea, que si pone en neutro el freno de motor, sí, baila. El freno de motor solo trabaja, si está con un cambio. Sí, está en cambio. En cambio, este sí, así que en neutro el retardador, las dos están bien. Sí, chingazo el retardador. Vamos. Listo, pasamos Cajamarca Bueno muchachos, ya acabamos de pasar Cajamarca Y son las 10 para las 3 Una hora exacta cruzando desde el peaje No, desde Calarca Desde Calarca hasta acá, hasta pasar Cajamarca Una hora exacta, bien Muy bien, esperemos que ahorita acá Este pedacito hasta Ibagué esté suave Que esta es una vía súper estrecha Bueno vean acá lo que les comentamos De lo de que el trailer es muy largo Le toca a Albeiro pegarse muy acá a la derecha En este caso Y pendiente que con la cola del trailer No vaya a tocar a los que vengan subiendo Ya ves que ahí alcanzó a pasar la línea Ahí alcanzó a ocupar medio carril Vean a este imán le pasó lo mismo Vean en este punto estamos acá quietos Porque la curva es muy cerrada Y Albeiro no se puede mandar Porque vean que No sé si se vayan a alcanzar a ver ahí Por más de que él se pegue allá a la derecha El trailer va a ocupar Una parte del carril Vean ahí se alcanza a ver Va por el centro del otro carril Ya se ha metido el otro carril Y va bien pegado acá a este lado Entonces eso es lo difícil De este tramo de la vía Ahí vamos, ahí vamos Bueno muchachos Vean ya vamos llegando acá a Ibagué Bueno prácticamente ya llegamos a Ibagué Ya se va acabando este recorrido muchachos Este video Ya tenemos que tomar camino cada uno La estamos pasando muy chimba para que vean Allá al fondo ya se ve la ciudad de Ibagué Y yo tengo que hacer la parada acá Porque tengo mi moto acá en Ibagué Entonces voy a recoger mi moto Y no sé si alcanza a viajar ahorita de una vez O mañana Y en Bogotá nos volvemos a encontrar Tenemos que ir a tacos Tenemos que ir a comer tacos Ahí está pendiente Eso para que estén pendientes De las redes de Albeiro y de las mías Entonces ahí les dejo las redes de Albeiro Para que lo sigan Les dejo también mis cuentas de Instagram muchachos Para que me sigan Porque vamos a hacer unos planes con Albeiro bien bacanos Entonces nada Si quieren enterarse que es Tienen que seguirnos por allá en Instagram Porque por ahí les vamos a estar avisando Porque posiblemente Algunos de ustedes nos van a poder acompañar Entonces ahí les voy botando ese dato muchachos Ya yo me quedo allí abajito muchachos Me va a extrañar Albeiro Veníamos animados Nada hay que hacer otro Hay que hacer otro Hay que buscar una nueva ruta y hacer otro Y contarle más a la gente sobre esto Estuvo menos pase Albeiro Bien Estamos acá En la salida Del Del Totumo Creo que es esto Ya vamos a pasar El puente Del cañón Y Yo me quedo ahí en la entrada De Mirolindo El letrero Dios te ama Si Dios te ama Si este puente tiene Si todavía tiene esa mala fama Pero Ay me gusta es por la vista Que es tan bonita que tiene La vista es muy bacana Y bueno Amiguillo Se acabó el paseo Buen viaje Se acabó el paseo Hasta la próxima Muchachos No olviden suscribirse Seguirnos Y chao chao No olviden suscribirse No olviden suscribirse